Respecto al primero, el de los proyectos profesionales, fija medida para favorecer la adquisición de competencias prelaborales y laborales mediante la elaboración de itinerarios personalizados de inserción que se van a diseñar por la Consejería de Empleo, que es a lo que me he referido antes. En AXA queremos demostrarte que estamos a tu lado. Por eso, AXA Seguros e Inversiones te ofrece el seguro de salud con el que siempre podrás contar. Porque en AXA estamos especializados en ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones de protección y seguridad con la máxima calidad y el mejor servicio. Encontrará soluciones aseguradoras adaptadas a todas sus necesidades, salud y accidentes, automóvil, hogar y comunidades, ahorro e inversión, vida y pensiones, comercios y oficinas, colectivos y empresas. Porque en AXA estamos reinventando los seguros y nos preocupamos por sus intereses. Descúbralo en su oficina AXA de calle Calzada número 29 en Antequera o llame al 952 70 32 96 o 952 84 15 49. AXA reinventando los seguros. Entonces, ¿para eso qué va a hacer la Junta? Lo que tú has dicho antes, José Luis, va a incrementar la dotación de orientadores especializados en la red de Andalucía Oriental. Junto con los itinerarios estos que acabo de plantear de inserción, el plan también introduce otra novedad, que es el itinerario joven del emprendimiento. Y ese itinerario llevará acciones específicas de apoyo al inicio y desarrollo de negocios. Es decir, que esta oferta va a incluir un plan de entrenamiento, un proceso de entrenamiento para emprendedores a través de prácticas laborales. Es decir, que antes de lanzarse puedan también ejercer un poquito de manera a manera de entrenamiento. En el capítulo de la formación para el empleo, como ya he dicho anteriormente, se va a establecer esa beca de 20 euros por día, que supondrían en total unos 440 euros mensuales, para respaldar la asistencia al curso de jóvenes entre 18 y 22 años, con cargas familiares. Es decir, deben tener, por supuesto, tienen que tener cargas familiares para tener acceso a esta beca. Y además de eso, se va a incrementar en un 10% las actuales ayudas de transporte, manutención y alojamiento. Es decir, a las existentes que ya teníamos de los programas anteriores, ahora se incrementa en un 10%. Y además se va a reservar para los jóvenes el 50% del total de las plazas de formación profesional que se vayan a ofertar y el 60% de las correspondientes al programa de escuela-taller. De tal manera que todas las acciones formativas vayan encaminadas precisamente a ir paliando las dificultades de acceso al empleo de los menores de los jóvenes, de los menores de 29 años. El tercero de los ejes que está centrado en apoyar la adquisición de experiencias profesionales. Es decir, el plan Motiva va a fijar también para el colectivo juvenil un cupo del 50% de las contrataciones que se realicen dentro del programa de interés general y social, que están, como saben ustedes, incentivados por la Junta de Andalucía y que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Y también se va a reservar el 60% de las plazas del programa de experiencias profesionales para el empleo. Y también, de la misma manera, se va a primar la participación de los jóvenes en los programas de escuelas de empleo, dirigidos a facilitar el acceso al sector privado con remuneración. Respecto al fomento de la movilidad, que lo he dicho también antes, va a incorporar novedades como la creación de dos centros bilingües dentro de la red de consorcios de escuelas de formación de la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, se va a seguir trabajando en reforzar los programas que están facilitando, que están vigentes y vienen ya funcionando y que facilitan las prácticas profesionales en el extranjero. Eso es también otro eje que ya se inició el año pasado y que se va a seguir ahí insistiendo. Y, finalmente, el bloque dirigido al fomento del empleo y el espíritu emprendedor va a disponer de otras medidas. Esto para el consejero es muy importante. El incremento de hasta un 10% de los incentivos a la contratación en proyectos promovidos por empresas innovadoras. Es decir, se trata también –ya lo he explicado aquí muchas veces– de ir reconduciendo también las bolsas de empleabilidad hacia sectores productivos que tienen mejores posibilidades de empleabilidad en estos momentos y que tienen más posibilidades de desarrollo económico de cara a un futuro. Y también se va a hacer una reserva del 33% en las ayudas que la consejería da a la contratación indefinida o a las primeras contrataciones de autónomos. Es decir, también hay un 33% de reserva para los jóvenes. ¿Qué dice el consejero? Hay una frase que a mí me gustaría repetir de lo que él dice. Él dice que la velocidad de salida del empleo va a depender del grado de éxito del autoempleo en Andalucía. Es decir, el consejero de Empleo tiene muy claro que el autoempleo en Andalucía puede ser uno realmente de las grandes puertas que se pueden abrir a las posibilidades de empleo en nuestro territorio. Y, por lo tanto, él dice, como lo cree firmemente, dice que tiene la obligación el Gobierno de la Junta de Andalucía de motivar a los jóvenes en esa dirección. Es decir, que él tiene claro que hay que seguir apostando por el autoempleo y promoviéndolo. Es importante saber también algo que es pionero e innovador a nivel de todo el territorio español y de cualquier comunidad autónoma. Este plan motivo que acabo de explicar ha contado con la participación del propio colectivo. Es decir, han participado en la elaboración del plan más de 3.000 jóvenes que han estado realizando sus aportaciones y propuestas a través de las redes sociales. Es, como se ha venido a denominar, la primera experiencia de Gobierno abierto para diseñar un plan de empleo para los jóvenes. Que han supuesto que más de 28.000 usuarios hayan accedido ya a la web que se denomina lobasalograr.es, que invito también a que se entre en esa web, porque es muy interesante. Es la web que ha dado soporte a esta iniciativa y que ha hecho esa posibilidad de trabajar conjuntamente ya con las personas que están sufriendo el problema y que saben en sus carnes también de qué manera pueden ellos aportar experiencias que hayan tenido y que a lo mejor en otro ámbito, pues no se tienen, de manera que se ha enriquecido de una manera notable este planteamiento. Respecto al programa de mayores de 45 años, se va a dirigir fundamentalmente y de manera preferente a las personas que tienen esta edad, pero que llevan más de un año en situación de desempleo. Va a suponer una inversión de algo más de un millón de euros en esta comarca, en la comarca de Antequera, y estimamos que podrá beneficiar en torno a 650 personas desempleadas también de la comarca. Entre otras medidas, el plan prevé la creación de los denominados mapas de empleo sostenibles, que van a permitir que los técnicos del Servicio Andaluz de Empleo orienten de manera ágil el reciclaje formativo de los sectores tradicionales, de donde provienen estos desempleados, a estos sectores con mayor proyección y con mayor demanda, como pueden ser las energías renovables, las tecnologías de la información y de la comunicación, el campo de la aeronáutica, el medioambiente, etcétera. Estos sectores sobre los que se está incentivando mucho el desarrollo económico y, por tanto, el empleo. Asimismo, la Junta va a crear, en este sentido, en cada provincia, una unidad de atención preventiva que va a prestar asistencia especializada a trabajadores mayores de 45 años con riesgo de pérdida de empleo. Es decir, ya abrimos el ángulo. Ya no es solo trabajar con personas desempleadas, sino personas que están en empleo, que están en ese sector de población mayor de 45 años con riesgo de pérdida de empleo, para ir trabajando ya de manera preventiva con estas personas. De la misma manera que en el plan Motiva también se va a crear esa beca de los 20 euros diarios, es decir, con estas personas, es decir, para apoyar la asistencia a estos desempleados, a los cursos de formación que se haya planteado dentro de ese traje a medida que se les haya elaborado, y personas que tengan cargas familiares y que, por lo tanto, se les garantice un mínimo nivel de ingresos para poderlo liberar y poderlo dejar solo con el objetivo de estar dentro del programa 45 más. En cuanto a los cupos que también ha establecido la Junta de Andalucía, cupos para este colectivo, el plan establece reservas sobre el total de las plazas que se ofertan en los cursos de formación y en los talleres de empleo del 20%. Sobre los contratos generados de interés general y social, también se reserva el 50% y sobre los incentivos que anualmente aprueba la Junta en materia de contratación estable, el 40%. El respaldo autónomo a los autónomos, como hemos dicho antes, el 30% y el fomento de nuevos yacimientos de empleo, el 30%. Es decir, son porcentajes muy elevados en cada uno de los ejes que la Junta ha planteado en relación con la empleabilidad. Y voy a decir, por último y para terminar, algo que a mí me parece muy sugerente y muy importante en relación a las apuestas que la consejería que, por lo tanto, el Gobierno de Pepe Griñán está haciendo en relación a lo que yo he dicho antes, a que se lancen las personas a crear su propio empleo a través de un negocio autónomo. Pues, entre todas las ayudas previstas para mejorar la empleabilidad para los mayores de 45 años, he querido yo destacar aquí con el fin, además, de poner en marcha un negocio autónomo con la generación de al menos un empleo, un incentivo que alcanza la cifra de 5.500 euros. Creo que, desde luego, está claro que la Junta de Andalucía está trabajando con la preocupación que impregna todas sus políticas, que es la situación de desempleo que tenemos en nuestra comunidad, pero trabajando firmemente y apostando firmemente a través de la consejería más inversora y a través de planes, ya que han llegado a ser muy específicos para estos sectores de población que están siendo tan vulnerables en relación con el empleo. Este es el planteamiento que venía a hacerles y, por mi parte, nada más y muchas gracias.